Si en las cumbres de las montañas la tierra ofrece su poder y en los valles da los frutos capaces de alimentar el cuerpo, en la sequedad del desierto, entre la enorme variedad de cactus y espinos, la increíble sabiduría botánica de los chamanes supo encontrar una curiosa planta que la madre tierra les ofrecía para alimentar su mente. Los huicholes la llamaron hikuri y nosotros lo conocemos como peyote, la ayuda que el marácame necesita en su trabajo de ver y manejar lo invisible. El peyote es un cactus nativo de México, el más conocido y clásico de todos los alucinógenos del nuevo mundo. Al comerlo, la mescalina que contiene provoca un estado inusual de consciencia, donde esto que llamamos la realidad se ve de otra manera. En nuestro lenguaje diríamos que el peyote abre el inconsciente y muestra una parte de lo que hay en él. Lo que surge depende de los condicionamientos del que lo ingiere, de su inconsciente, tanto personal como colectivo. Aparece una realidad que está fuera de nuestro control, de ahí su peligro si se toma como un juego. Pero que al mismo tiempo está relacionada simbólicamente con nuestro mundo, el que llamamos normal, y puede darnos información muy útil. Los Aymara identifican a la Virgen María con Pachamama, la madre tierra, a quien ofrecen cada año el sacrificio de una llama. se rocía la tierra con alcohol puro. Se esparce la sangre del camélido en homenaje a la madre tierra y se mastica hoja de coca. Hace unas dos o tres horas de pisar, luego se le saca esa agua a otro pozo pequeño y se le vuelve a poner agua a la hoja pisada, se le acidula nuevamente y eso sigue pisando. Mientras tanto, en el otro pozo que ya ha sacado el agua, se le pone cal, que se llama la caleada. Luego, después de calearlo, se llega al punto, hay un líquido, no sé el nombre exactamente, que se le echa el líquido ese y marca, que está perfectamente caleado, y a esa agua acidulada se le echa el querosén, eso se lo tazonea biencito, y entonces eso se hace como una especie de caldo de gallina, así, y luego empieza a sentar el agua acidulada abajo y se queda encima el querosén ya vaga, el querosén vaga que ya no tiene nada, y con esa agua carbonatada ya se empieza a batir poquito a poco y la que va lecheando poco a poco prácticamente, poco a poco se hace leche, 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 llega a un determinado punto y se vuelve negro el agua, se agarra en un paño, se le echa del tazón y se le exprime en eso, luego de exprimirlo se lo hace secar y se lo lleva al mercado a vender. El laboratorio de las Naciones Unidas ayuda a luchar contra el contrabando del opio. La adormidera contiene uno de los frutos más extraños conocidos por el hombre, de él proviene una sustancia tan notable que los gobiernos han tenido que establecer leyes estrictas para controlarla. El opio, la droga del sueño. La química moderna separa el fruto de la planta, lo extrae y lo transforma en fármacos concentrados como la morcina, la codeína y otros narcóticos. La ciencia médica aprovecha las cualidades de la adormidera como ayuda en el arte de curar. Una pequeña cantidad administrada a un enfermo que se enfrenta al sufrimiento que produce la enfermedad a lo largo de la noche y entonces llega la paz, la liberación del dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!